¡Aquí tienes que hacerlas a Zayanga, a los amigos de Huayra! ¡Ay, las producciones! ¡Aquí tienes que hacerlas a Zayanga, a los amigos de Huayra! ¡Aquí tienes que hacerlas a Zayanga! ¡Aquí tienes que hacerlas a Zayanga! ¿Cómo lo bailamos? ¿Cómo lo bailamos? ¿Cómo lo bailamos? ¿Cómo lo bailamos? ¿Cómo lo bailamos, bailando, bailando, bailando... ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡A la verónica y un parque! ¡A la verón! ¡A la verón! ¿Cómo lo querés? ¿Cómo lo has más? ¡Dime bien en serio! ¿Cómo fue a mí? ¡Ay, mamá, voy aförlo todo el balcón! ¡Porque el baño del sol lo es mi tiempo! ¡Suscríbete!